El amuleto de Sagitario, si conoces, no, un Sagitario aquí, Sony, tienen que armar una cuadrícula de 4x4. Tú dirás, ¿por qué? Ahí ya no lo voy a explicar. En el árbol de la vida, el cuarto orden planetario va, el planeta, en la cuarta posición, Carlita, y lo que tienes que hacer es, por ejemplo, polvo de estaño. Tú dirás, ¿y eso qué es? Pues es un metal. A pulir en un papel albanene, atención, tinta china, agua de rosas, como decía, ojo, puedes usar la banda o demás, y en ese instante, las vocales, Carlita, que es cargado a la derecha, y las consonantes a la izquierda. Si el amuleto fuera para Carla, que a ella no es Sagitario, dirías así, K-A-R-L-A, ahí está, era lo que yo decía. Y en ese momento, nosotros tenemos la capacidad, Carlita, de hacer un talismán que les va a ir muy bien para ustedes. Y Capricornio...